Hola, buenas noches a todos. Y bueno, para empezar, gracias por asistir y sobre todo por permanecer hasta el último momento. Dicen que a veces se mantiene hasta el final lo mejor, no lo sé, ya lo veréis al final de esta charla. Bueno, soy Ana Garrido, como ya os ha presentado, y bueno, el tema de mi charla se titula Neuronas Lectoras. Y diréis, ¿qué es Neuronas Lectoras? Pues bien, yo vengo aquí a hablaros de un curso online que vamos a promocionar entre Un Punto Curioso y la Universidad de Salamanca, colaborando. Y bueno, ¿por qué Neuronas Lectoras? Bueno, nosotros consideramos que es fundamental hablar del funcionamiento del cerebro, de aplicar una base a la lectura. Y bueno, la estructura de nuestro curso la vamos a ir abordando el índice a lo largo de toda esta presentación. Pero principalmente que sepáis que serían como aproximadamente 32 horas teóricas y complementarias con unas 8 horas prácticas. A su vez, cabería la posibilidad de realizar otras 10 horas de forma optativa y prácticas con un punto curioso. Vale, un primer punto sería para proporcionar una información básica acerca de la neurociencia y hablaríamos como, obviamente, no podemos evadir el tema de la neuroeducación y de sus grandes enemigos que son los mitos, los neuromitos. En segundo lugar, les hablaríamos o abordaríamos un tema profundizando un poco más sobre educación emocional, neurociencia y cómo ello se aplica al desarrollo cerebral y qué beneficios puede tener la lectura en relación a ello. Trabajaremos, abordaremos, expondremos una metodología innovadora que las chicas de un punto curioso llevan poniendo en práctica desde hace mucho tiempo y que consistiría, por ejemplo, en leer sin saber leer, pasar del oral a lo digital y trabajar con la creatividad como motor. Abordaríamos, en otro punto, la visión, ese sistema tan imprescindible en nuestra vida, donde abordaríamos, obviamente, una parte más teórica desde la ciencia, cómo la neurociencia nos puede abordar una base necesaria y vital para comprender la lectura. Y a su vez, abordaríamos o se proporcionarían una serie de recursos para poder trabajar la lectura de forma práctica. El oído, el sistema auditivo, por supuesto, se dará una base neurocientífica de cómo la música y el cerebro puede coordinarse y trabajar para proporcionar una ayuda a la hora de aprender a leer. Y también aprenderéis o se proporcionarán un gran arsenal de estrategias con las que podréis, podríamos decir que aplicar o dar musicalidad a los textos, unos recursos ilimitados que aquí estas chicas nos proporcionan diariamente en su trabajo y que en este curso queda muy bien recogido, cómo juegan las neuronas lectoras, será otro punto que abordaremos. Desde la neurociencia podremos considerar cuán importante es el juego, ya sabemos que el juego es el vestido del aprendizaje. Y, por supuesto, este curso se va a basar básicamente en proporcionar estrategias, recursos, herramientas. Serán, por ejemplo, imprescindibles comprender la gamificación y cómo la lectura requiere de forma complementaria usarse en el aprendizaje de la lectura. ¿Vale? Neuronas digitales sería otro punto. ¿Cómo puede la neurociencia explicarnos que una base científica es necesaria? Pues sí, por supuesto. ¿Hasta qué punto es necesaria? Lo descubriremos en este curso. Podremos ver qué se ha demostrado y qué no en cuanto a los beneficios de las tecnologías. ¿Vale? Y su aplicación al aprendizaje y a la lectura más concretamente. Recursos, como os decía, ilimitados. ¿Vale? Desde la perspectiva que aborda un punto curioso y basándose principalmente en cómo contar, cómo crear y cómo compartir. ¿Vale? Y, bueno, otro punto también muy interesante será el futuro de las neuronas lectoras. ¿Vale? ¿Qué queda por descubrir, por estudiar, por demostrar? ¿Vale? En cuanto al aprendizaje, en cuanto a la neurociencia y en cuanto a la lectura, por supuesto. ¿Y de qué manera esos recursos también no paran de crecer? ¿Vale? Lectura real o ciencia ficción. Puntos en los que podemos considerar que la lectura digital es un complemento idóneo. Nosotros vamos a proporcionarlos de forma ilimitada. ¿Vale? Y, obviamente, una parte práctica que, como os decía al comienzo, complementará a las 32 horas aproximadas. ¿Vale? Que habrá de teoría para una parte práctica en la cual se tendrá que desarrollar un blog y se tendrá que buscar aplicabilidad a todos esos recursos que se hayan ido incorporando y compartiendo a lo largo del curso. ¿A quién está dirigido este curso? Bueno, pues en principio podríamos hablar de todos los especialistas que estén en el mundo del sistema educativo o en relación a él. Pero, en realidad, a cualquier persona interesada en poder emprender e intentar formarse en cuanto a la lectura y, sobre todo, a esa unión que estamos intentando realizar con una base científica. El curso de neuronas lectoras, como os decía, bueno, pues lo que para mí resulta más interesante es que, además, va a tener o va a costar de unas prácticas laborales con acceso a bolsa de trabajo. Toda la información que queráis tener acerca de él está en el blog de Un Punto Curioso o bien en la plataforma web de formación permanente de la universidad. Y para acabar, simplemente, una frase de nuestro científico por excelencia de la neurociencia, que es Ramón y Cajal, y que decía así, al carro de la cultura española le falta la ciencia. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias por escuchar. Gracias. 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 Gracias.